Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de YouTube, mi nombre es Jesús Domínguez, les dejo mis redes sociales en la parte de arriba y también en la descripción del video. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, dale me gusta, comparte, comenta este video para que más gente lo pueda ver. Señores, hoy tenemos variedad de noticias, me voy a centrar en dos. Uno, que es lo del Tren Maya, la ruta, cómo va a estar. Lo otro, que me llama mucho la atención, es lo de Mancera, Miguel Ángel Mancera que está siendo acusado por ser acreedor de bienes inmuebles, como que ya se volvió coleccionista de bienes inmuebles, no trafica con drogas, no trafica con otras cosas, por ejemplo, no se le ven actos de corrupción, pero sí colecciona inmuebles y de dónde sacará ese dinero para comprar todos esos departamentos locales que tiene registrados él y que no ha declarado en su, valga la redundancia, en su declaración patrimonial. Bueno, antes de empezar, vamos a pasar con los indicadores. Les digo, les repito, el modus operandi de estos videos. Primero, hablamos de los indicadores de los combustibles en el país, cómo van evolucionando durante mes con mes, día con día, para que sepamos los costos, si suben o bajan los precios de la gasolina, siempre suben. También vemos el tipo de cambio dólar-peso, cómo va variando día con día. Vemos un artículo de la constitución política, para que lo conozcas, conozcamos la constitución, no nos den gato por liebre. Y luego vemos 3, 4 noticias acerca de política u otras noticias de carácter nacional o internacional. Y el título de este video, la miniatura, va a ser la que voy a poner de la noticia más relevante. También quiero decirles que ya estoy adecuando este cuartito que, pues como pueden ver, que está a mis espaldas nada más la pared. Un fondo verde. Estaba leyendo en los comentarios que me decían que el fondo verde se debe a la vegetación que hay por aquí de Campeche. En realidad sí hay mucha vegetación. En realidad, el fondo verde era para poner luego unos efectos, hacer otros tipos de videos. Gracias a la monetización de estos videos que subo a YouTube y que ustedes los reproducen, los ven y les gusten. Espero que les gusten de verdad, porque pues este es un tiempo que yo les brindo a ustedes para informarnos. Y pues miren, aquí pueden ver la adecuación. De hecho, yo estoy ubicado en esta parte de acá. La mesa la corrí para el centro. Estas mesas de plástico, esas de Lifetime, son poderosas. Son de trabajo rudo. La verdad, pues comprarse un escritorio no se me hace muy práctico. Esta es una super mesa. De hecho, aquí luego tomo mi agua. Este es el vaso que tenía ayer, por cierto. Aquí lo tengo. Aquí también como. Y pues ni modos. Tengo que hacer los videos. Aquí mi papá me estaba echando la mano. La verdad lo admiro. Es un gran apoyo para mí. Y pues yo iba a venir en la mañana a echarle la mano para pintar. Y él empezó solito. Podemos ver también el techo, que pues como hay goteras. Luego, vamos a ver, miren esa parte de ahí. Ahí está. Todavía no la he pintado, pero pues esperemos que poquito a poquito, ¿no? Luego voy a cambiar la computadora para poder hacer esos efectos, tener videos de mejor calidad para ustedes. Y sí, señores, vamos a empezar. Ya no les quiero quitar más su tiempo. Vamos a la información. La gasolina premium en promedio para el estado, bueno, para el país, está en 21 pesos con 29 centavos. Se mantiene. El litro de diésel en promedio para el país en 20 pesos con 29 centavos. Se mantiene. Litro de magna, 19 pesos con 81 centavos. En promedio se mantiene. Para mi estado campeche. El litro de premium en 20 pesos con 69 centavos. Se mantiene. El litro de diésel en 20 pesos con 26 centavos. También se mantiene. El litro de magna al día de hoy se encuentra en 19 pesos con 23 centavos. El litro en promedio se mantiene. ¿Qué es lo curioso? Aquí el dólar baja de 19 pesos con 32 centavos el día de ayer 9 de aquí dice agosto. No le cambié las fechas, pero es septiembre. Al día de hoy 10 de septiembre está en 19 pesos con 27 centavos. ¿Cuánto disminuyó? 5 centavos. Estamos hablando de punto 26 puntos porcentuales. Y lo curioso es que bajó el dólar. No entiendo por qué no bajó la gasolina. Vamos a ver ahora la constitución política. Nos toca en esta ocasión el artículo 11. No, perdón. 12 constitucional. Muy cortito, pero muy sincero, por así, porque va directo al grano. Artículo 12 dice. En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Es decir, aquí en México no pueden haber títulos de caballeros, que sir, que rey, que emperador, que jeque, ni nada de eso. Y aunque otros los tuvieran en otros países, aquí en México deja de surtir efecto. No porque seas la reina Isabel, vienes aquí a México y puedes ejercer lo que quieras a lo que se le plazca a ella. Si tiene ese título en su país, se le da su respeto, pero no por ser una reina, tiene que venir aquí a México y hacer lo que ella quiera. No, señores. Pero, ¿qué es lo curioso? A pesar de que no hay títulos de nobleza en México, tenemos políticos, empresarios, gentes de la cúpula del poder, la mafia del poder, que parece que son emperadores, parecen que son jeques, parecen que son reyes, virreyes, parece que son de la nobleza, parece que se ganaron en esos títulos por haber defendido el país de México en aquellos tiempos en su historia cuando inició la revolución, la independencia. Nada que ver, nada más por sus propios actos que han manipulado. A veces las elecciones han quedado como presidentes y luego meten a sus amigos, compadres, familiares, nepotismo en su máxima expresión, meten a todos ellos y son los que gobiernan a veces y te dices, wow, tú uno que se mata estudiando, trabajando y no puedes, apenas puedes y comprar una casa del infonavit o hasta a veces ni eso, a veces heredas la casa de tu mamá, de tu hermano o todos viven ahí. Hay casas donde viven más de 10 personas, viven hasta 3 generaciones, pero ellos sí, los políticos se pueden dar una vida de reyes, virreyes, jeques, emperadores. ¿Por qué? Porque se lo ganaron, aparentemente. La noticia más importante el día de hoy que me da mucha relevancia es esta, miren, Miguel Ángel Mancera. ¿Y por qué les voy a decir que me da mucha relevancia? Porque yo no quiero que empiecen a decir que Miguel Ángel Mancera es amigo de López Obrador, que él lo ayudó a ser el jefe de gobierno, Obradora Mancera, jefe de gobierno en el 2012 y lo vayan a relacionar, porque sí, de hecho Obrador impulsó mucho la carrera política de este señor. Este señor que está aquí, ¿de qué lo están acusando? ¿Cuál es la noticia del momento? Dice, la revista Proceso, no lo digo yo, Proceso, revistas calificadas que hacen investigaciones. Mancera y los hermanos Cerna, coleccionistas de propiedades. ¿Quiénes son estos hermanos Cerna? Les voy a decir a continuación, permítanme. Julio César y Luis Ernesto Cerna. Vamos a ver, vamos a regresar. Ok, dice aquí, hasta antes de que Miguel Ángel Mancera Espinosa dejara el gobierno de la Ciudad de México, él y los hermanos Julio César y Luis Ernesto Cerna Chávez, bueno aquí estaba, poseían un patrimonio inmobiliario superior a los 130 millones de pesos, sin incluir cuentas bancarias, autos, joyas, según su declaración patrimonial de 2016. O sea, solo en bienes tienen acumulados 130 millones de pesos, a, sin contar sus joyas, sus autos, sus prendas, sus cuentas, bancarias, lo que comen todos los días en esos restaurantes de lujo, lo que cenan los fines de semana, las bebidas que luego compran para invitar a sus amigos y hacer sus pequeñas reuniones o sus grandes fiestas, sin contemplar nada de eso, solo en los bienes inmobiliarios que se han adjudicado, tienen un valor de 130 millones de pesos. Dice aquí, otro dato curioso, y aunque la mitad de los bienes oficialmente reconocidos por los tres, oficialmente, esto no es un chisme, esto es real, que incluyen locales comerciales, pertenecen al ex jefe de gobierno capitalino. El valor y la fastosidad de las propiedades de Luis Ernesto supera con mucho a las de su ex patrón. Es decir, que la de los hermanos Serna todavía supera en valor, en pesos, el costo de los inmuebles que tienen adjudicados que los de Miguel Ángel Mancera. Dice aquí, hasta 2016 el valor catastral de las de Mancera era de 43.5 millones de pesos, el de las de Luis Ernesto era de 77.9 millones de pesos. Casualmente, estas personas que están ligadas con Miguel Ángel Mancera, fueron sus amigos, fueron sus socios, de hecho Mancera hasta trabajó para ellos, y luego los mete a trabajar con ellos en su gabinete, es lo que les decía en un principio, el lepotismo, como fuiste mi amigo, o eres mi compadre, te meto en mi gabinete. Cosa que no sucede así con Andrés Manuel López Obrador. Miren, 130 millones de pesos, ¿saben cuánto gana Miguel Ángel Mancera mensual siendo jefe de gobierno del Estado de México? De la Ciudad de México, perdón. Si el presidente gana como unos 270 mil pesos, los magistrados son los que más ganan, casi medio millón de pesos, vamos a echarle a cuentas cerradas así, 200 mil pesos mensuales con que gane Miguel Ángel Mancera, esforzándose mucho en hacer su trabajo de alcalde de la Ciudad de México. Vamos a multiplicarlo por 12 meses, o sea un año, y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo que dura su cargo durante 6 años. Nos da una cantidad de 14 millones 400 mil pesos. Recuerden que de esto él tiene que vivir, tiene que pagar, pues, su comida, su vestimenta, sus gastos, sus lujos, sus viajes. No les digo la gasolina, el celular, el internet, todo eso, porque nosotros se lo pagamos desafortunadamente a través de nuestros impuestos a estos políticos, pero de dónde saca Miguel Ángel Mancera tan solo un valor catastral de 43.5 millones de pesos cuando él en su trabajo gana 14 millones 400 mil pesos. Ah, y sin descontar todavía los impuestos, porque le deberían de descontar impuestos su ISR. ¿De dónde sacará la diferencia? Y más sorprendente aún que estos hermanos Cerna, que no tienen ningún cargo, bueno, que no están en la política, no tienen un cargo político, son empresarios, todavía tienen valor mayor al que tiene Miguel Ángel Mancera. ¿De dónde viene todo este dinero? Miren por aquí, vamos a ver. Mancera trabajó del 95 al 2003 como apoderado legal en baita promociones S.A.S.B., empresa que fundó Simón Newman, y años después pasarían de una relación de empleado, donde Mancera era empleado de Newman, a jefe. Cuando se vuelve Miguel Ángel Mancera, se vuelve el alcalde de la Ciudad de México, mete a Newman, lo mete a trabajar con él. Dice, aquí, el vínculo cambiaría todavía más. Mancera se volvería el jefe de Newman. Lo colocó en diciembre del 2012, en su gabinete de gobierno, como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUBI, por sus siglas. También tenemos que que está esta persona, Fausto Ernesto Galván Escobar, socio de Simón Newman y también socio de Miguel Ángel Mancera, Espinosa. En la empresa baita, renunció a su cargo él como coordinador general de gestión para el crecimiento y desarrollo de la ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO. Tras los reportajes publicados por la silla rota. De hecho, esta información la saco de la silla rota, como pueden ver aquí. Y dices, wow, o sea, ¿cómo es que estas personas que tienen adjudicados varios inmuebles y todavía que son sus socios y todavía luego más adelante, pues como hay favores pendientes, los metes a trabajar contigo en tu gabinete? ¿Por qué les digo esto? Miguel Ángel Mancera, recuerden que él es actualmente el alcalde de la Ciudad de México. También es senador al Congreso de la Unión de México. Él es un abogado académico político mexicano. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del 5 de diciembre de 2012 hasta el 29 de marzo de 2018. Bueno, dice que fue, pero pidió una licencia. Fecha, ahí está. Fecha que presentó licencia definitiva para coordinar la campaña de la coalición por México al frente y poder ser candidato del PAN. ¿Cómo se van cambiando? De hecho, Miguel Ángel Mancera sale del PRD y ahora está en el PAN. Y aquí está lo curiosito, miren, vean por acá. Tras renunciar a su puesto como procurador el 8 de enero del 2012, a ver, espérame, le di clic ahí, no sé si se perdió la página, le voy a dar atrás otra vez. Ok, ya estamos aquí. Tras renunciar a su puesto como procurador en enero del 2012, Miguel Ángel Mancera se registró como precandidato ante el partido de la Revolución Democrática, al cual no está afiliado, por cierto. En una contienda que tenía como objetivo determinar quién sería el candidato al jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora actualmente a la Ciudad de México. Venció a sus contendientes Alejandra Barrales, Gerardo Noroña, Martí Batres Guadarrama y Joel Ortega Cuevas. Pero miren, inició su campaña el 29 de abril de 2012 en el Monumento de la Revolución con la presencia del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, también que va a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores de Andrés Manuel López Obrador y de Cuauhtémoc Cárdenas, dice acá. Fundador del partido de la Revolución Democrática, tras dos meses de campaña la finalizó en el mismo acto de cierre de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, aquí hay una foto donde está Miguel Ángel Mancera, está Marcelo Ebrard y aquí está AMLO. No vayan a decir, los chayoteros, como siempre, ya les dije que van a ser los chileteros, no vayan a salir a decir que ese amigo, el amigo de López Obrador, Miguel Ángel Mancera, es adjudicado por, se le acusa por adjudicación de bienes inmuebles con valor de más de 130 millones de pesos. Ya me lo imagino decir eso. Y no es solo eso, amigo de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard que va a ser el futuro secretario de Relaciones Exteriores, el canciller de México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cómo es que estas dos personas que están coludidas con Miguel Ángel Mancera puedan sostener una amistad. Señores, nada de eso, no se lo crean. Aquí hay muchas fotos de Mancera y Andrés Manuel López Obrador juntos. Juntos. Pero estas fotos son viejas. Porque les digo, Andrés Manuel López Obrador impulsó mucho la carrera de Miguel Ángel Mancera. No vayan a creérselas, no vayan a empezar a decir cosas por si les empiezan a llegar los rumores por Facebook, Twitter, entre otros. Así que señores, por eso se me hizo muy relevante decirles esta información para no creer tonterías. Por otro lado tenemos el Tren Maya. Les voy a mostrar una imagen que me fascinó, miren. Esta va a ser la ruta del Tren Maya. Miren, ahorita les voy a dar un recorrido por acá. Ya les, por eso ahorita les voy a, se los voy a mostrar. Pero antes quiero que vean este mensaje que dice Andrés Manuel López Obrador, dura como 10 segundos. Miren, vamos a escucharlo. Vamos a enfrentar la paradoja de que los estados del sureste son estados ricos por todo su potencial económico, cultural, con pueblos pobres. Sí, en parte tiene razón lo que dice. Y mucha razón. Miren, Campeche, lamentablemente pues sí, es un lugar muy rezagado, muy pobre. Aquí también siempre ha gobernado el PRI. Siempre. Ningún otro partido. Solo el PRI. Hay un solo cine para toda la ciudad. Imagínense, para más de 500 mil habitantes un solo cine. Los taxis, cuando llueve no hay taxis. Luego quieres agarrar un taxi y no puedes porque están todos ocupados. La verdad nuestro transporte público pues sí es muy deficiente. Hay algunos que están bien, no lo voy a negar. La ciudad creo que no tiene ni 15 años que llegó apenas aquí. Chedraui, la mega barrera. El Sams yo creo que hasta tiene menos 10 años. Imagínense. Y esas empresas que si ustedes me están viendo desde el centro y norte del país, eso desde que ustedes nacieron existía. Yo como a mis 15 años de edad, yo tengo 32 años, vengo a conocer el Mega, la Soriana, Chedraui. Y les voy a decir algo. Aquí en Campeche, cuando se abre un negocio nuevo, toda la familia va. Que si se abre una farmacia, toda la familia va a la farmacia. Porque quieren conocer el lugar. Estas apenas, miren, es más, apenas están llegando unas farmacias Guadalajara. Yo no las conocía. Y llegaron apenas en agosto del 2018. Ustedes díganme si las conocían en el centro norte del país. Porque apenas a Campeche están llegando esas farmacias. Y les voy a decir, el día que las inauguraron, todo mundo iba para allá. También que están inaugurando mucho aquí en Campeche, las farmacias ISA, las farmacias estas, ¿cómo se llaman? La farmacia del ahorro. Apenas del 2016, 2017, llegaron a Campeche. Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios desde cuándo llegaron esos negocios. Y sí, ¿cómo es que esta parte del sureste, en comparación con el centro y norte del país, hay mucha diferencia? Mucha marginación. Por eso dice ahí Andrés Manuel López Obrador que van a enfrentar esa paradoja que el sureste es una región muy rica cuando se le cataloga por pobre. Nosotros, miren, aquí el sureste, de hecho esta parte de aquí, la península de Yucatán, donde está Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Antes quería ser un país y se quería independizar de México. Pueden buscarlo en internet. Quintana Roo iba a ser el puerto moderno, iba a ser lo más novedoso, el centro turístico. Campeche iba a ser el estado colonial y Mérida iba a ser la capital. La verdad los yucatecos tienen muy buena visión, sus proyectos son muy buenos. Por eso Mérida es un país muy bien desarrollado, muy bien hecho. Me han dicho que a mí, bueno, mis padres que parece esta una pequeña ciudad de México porque mis padres son chilangos. Y pues lo he visto. Cómo es que Campeche en particular, yo hablo de lo particular porque es de lo que conozco, pero pueden ver de Chiapas, Oaxaca, cómo es que estas entidades estamos muy rezagadas. Y les voy a decir, Cancún está muy rezagado. Bueno, a excepción de la zona telera, eso está de super lujo. Pero lo que es la ciudad, Chetumal, eso está palpeado. Muy rezagado, calles feas, la verdad está pésimo, pésimo. Y bueno, este Tren Maya va a impulsar la economía. Y sí, créanlo que sí. ¿Por dónde te va a pasar este Tren Maya? Yo aquí ya les puse unas rutas. Bueno, aquí está la ruta. Hice Bacalar, Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Valladolid y Zamal, Chichen Itza, Mérida, Mashcanú, Campeche, Escárcega, Calangmul, aquí tiene un corte por acá, Xpujil también y Palenque. Esto es lo que se era en Bacalar. Miren, la riqueza natural del sureste. A lo mejor aquí no creamos automóviles, no trabajamos la metalurquia, no exportamos, no sé, oro, plata, petróleo. Bueno, el petróleo sí hay aquí en Campeche. Pero esto es la riqueza del sureste. Todo natural. Todo natural. Como el verde aquí de atrás de las paredes. Como dijeron que el verde que representa la vegetación. Pues sí. Esto es Tulum. Andrés Manuel López Obrado decía que Chichen Itza es el New York de los mayas. Pues Tulum yo creo que es el Miami. Miren, pirámides con vista al mar. ¿Cómo les quedó el ojo? Este es el Miami de los mayas. Vean, eh. Solo chequen el dato. Vean estas estructuras. Con vista al mar, eh. Yo creo que ahí salió la idea de la zona hotelera. ¿Cómo es que si los mayas lo hicieron? ¿Cómo nosotros no lo podemos hacer? Construyeron los hoteles y miren cuántos gringos vienen a disfrutar los hoteles y todos los, pues sí, todos los hoteles de lujo y toda esta belleza natural, arqueológica, cultura, que carecen de otros países. Solo vienen, miren, para subirse a las pirámides y apreciar esto. Cancún, como les decía, miren, la parte más moderna. Para que los gringachos, los europeos y todos los que vienen de otras partes del mundo se sientan como en casa, de super lujo, la verdad. Chichen Itza, zona arqueológica, nueva maravilla del mundo. Esta es mi fotografía preferida, miren, el observatorio. Un edificio muy diferente a las pirámides, pero que conserva el estilo. De los edificios, pero miren, redondo. No es una pirámide, es un observatorio, obviamente, para observar las estrellas, valga la redundancia. Impresionante. Calakmul, esto está en Campeche, segundo pulmón de América, después del Amazonas, la selva. Miren, así alrededor, miren, pura naturaleza, pura naturaleza. La verdad, subirse hasta este punto es hermoso. Puro, es la conexión hombre-naturaleza. Palenque, ni qué hablar también. Vean estas estructuras. Aquí está Apacal. Tiene una figura muy polémica de que era un astronauta, ¿no? La verdad sí parece, pero era una espada que le están encajando a Apacal, que baja al inframundo. Pues bueno, señores, esto es lo que espera en todo el Tren Maya. Esperemos que sí se dé. Impulsará la economía, creará riqueza. ¿Por qué? Porque imagínense, va a haber estaciones por donde va a ir pasando el Tren Maya y obviamente todos los que vivimos alrededor, pues van a salir a vender sus productos, la comida, la gastronomía, nuestros... un souvenir, por así decir. Cosas regionales, adornos para la casa, hamacas, entre muchas cosas. Calendario Maya, hasta luego te ponen el calendario azteca, que es una cultura totalmente diferente a la Maya, pero luego te las venden ahí. A veces el gringo no se da cuenta de esos, inclusive hasta nosotros mismos. Pero miren, todo, todo regional. Y eso activa la economía. ¿Por qué? Pues porque la gente lo visita. Imagínense, ya les dije, México es un negocio. Vienen personas de otras partes del mundo a dejar su dinero a México. México es una tiendota. A que dejen esos extranjeros, esos turistas, su dinero en la tienda, de Estados Unidos, o su dinero en la tienda de Belice, o su dinero en la tienda de Guatemala, mejor que dejen su dinero en la tienda de México. Y por ende es para los mexicanos. Bueno, señores, pues eso es todo. Yo me retiro. Les veré en otro video. Recuerden que les dejo arriba mis redes sociales. Dale me gusta a este video. Compártelo. Te dejo un botón de este lado para que te suscribas a mi canal. Un botón aquí para que te suscribas a mi canal de alterno. Te dejo mis dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos estaremos viendo en uno próximo. Y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos.